Y un saludo para Freddy Espinosa y para su mamá, Catalina y local, hasta Veracruz con Vita. Quiere que toque al pareros cuando él anda de parranda. En sus trocas nuevecitas, rodeados de bellas damas, ya lo dijo José Alfredo, la vida no vale nada. Él quiere mucho a su padre, lo admira y lo respeta. Se llama Julio Espinosa y en Veracruz él se encuentra, es un hombre muy humilde, pero y por eso lo aprecia. Su nombre aquí se los digo, para que quede grabado. Se llama Freddy Espinosa, es un gallo muy jugado, que con su copa Prumecio siempre se pasa pisteando. Ayuda mucho a su gente, tiene mucho corazón. Porque sabe de pobreza, lo dice con mucho honor, extraña mucho su tierra, mucho le dicen patrón. Sus padres son su riqueza, también sus hijos queridos. Por eso él ha trabajado, y no le importa el peligro, al cabo cuando te toca, cualquier lugar es el mismo. Veracruz su linda tierra, él no la puede olvidar. Porque allá están sus padres, siempre los va a recordar. Quiere que cuando le toque, se lo lleven para allá. Su nombre aquí se los digo, para que quede grabado. Se llama Freddy Espinosa, es un gallo muy jugado, que con su copa Prumecio siempre se pasa pisteando. ¡Suscríbete al canal! Gracias.